suscríbete active la campanita para no perderte ningún directo ningún vídeo también me puedes seguir en twitter e instagram para estar al tanto de todo ahora amigos comencemos con el vídeo qué tal amigos cómo va a ver mamá estoy fuertísimo hermano buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bienvenido a todos antes que nada amigos no olviden dejar like, suscribirse y activar la campanita para no aparecer en directo en ningún vídeo estamos amigos en anime fighting simulator y hoy amigos vamos a tratar de derrotar al boss kaidu si nunca lo he derrotado creo que en la actualización he jugado una vez pero muy difícil amigos tenemos acá a sakura que nos va a curar si esta es una champion que te cura aparte de que te da chakra cada cierto tiempo también amigos te cura amigos la vida eso amigos nos va a ayudar a derrotar a kaidu entonces amigos para eso amigos vamos a equiparnos nos ponemos super saiyan crack y que sea lo que los quiera amigos la verdad no solamente una sola vez he jugado faltan pocos segundos y la verdad no sé cómo es el tema de los poderes que tiene él y cada cuanta a ver vamos a empezar amigos ahí estamos con kaidu tiene 850 de vida ahí me está dando ahí me está dando pero bueno miren miren cómo me va curando la vida mi compañera ah me tira los poderes nuevos eh tira los poderes nuevos amigos ahí estamos ahí estamos le vamos tirando más uff y ese poder crack a ver vamos a tirarle un poquito de esto vamos a ver amigos porque nunca vea skin crack el rey igual amigos me va curando sakura esos poderes que tira sakura me va no es tan difícil no es tan difícil amigos vamos a ver a la primera memoria ves cómo me cura la vida que la que sakura es una genia es una genia crack es una genia ojo ojo que ahí me va sacando más vidas es una cura es una locura sakura es una cura sakura jaja ahí estamos le sacamos bastante vida de 400 de vidas amigos me dará algún poder si lo mato no sé ahí estamos vamos amigos me estás sacando la mitad de la vida me está sacando la mitad de la vida 393 85 360 excelente amigos ojo ojo que me mata ojo que me mata amigos no lo puedo creer no lo puedo creer si me mata 300 vida cracks no no estamos 200 de vida ojo ojo amigos ojo que me mata tengo estoy mamadísimo crack estoy mamadísimo y me mata estoy mamadísimo y me mata no lo puedo creer a ver corramos cracks corramos ya le estoy casando la mano igual pero me va a matar ojo hay que librarse de 125 amigos ojo ojo me mata estamos vamos a tirar esto cracks lo maté lo mató lo mató 25 15 no estamos lo mató todo lo mató lo mató lo maté amigos lo maté cracks lo maté amigos like amigos lo he matado cracks lo he matado vamos a ver amigos si podemos derrotar al tier 2 si derrotó el tier 2 amigos soy alto crack igual amigos sakura es genial crack te ayuda un montón te cura la vida amigos es genial esta champion para el tema de los boss ahí viene amigos ahí viene dark king vea skin ahí estamos le vamos a tirar los dardos si en la que tira el poder no es el tema de ahí ojo ojo no es el tema del tiempo del timing amigos de que él tiene el el coso los poderes crack hasta hasta ahora bueno por lo menos ya sabemos más o menos cómo tenemos que liberarnos ojos que podemos ojo que podemos tier 2 crack hay me sacó una banda de vida me sacó una banda de vida cracks vamos a correr un poco corremos 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 le tiramos los dardos fusel eco ahí estamos el ojo que me mata ojo que me mata estamos le tenemos todos los poderes imposibles vamos a correr amigos vamos a correr un poco estamos igual me va curando sakura es geniales ese poder es malísimo para él porque no les sirve para nada igual corremos hoy dios hay dios es ese es ese que me mata este es que me mata clac ese forma de motor o si y si me mata me mata me mata corre 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 Sakura Cura Sale cura me curame Sakura Cura me cura misa cura cura Me hay estamos y corremos un poquito excelente sí curadme excelente todavía tenemos tiempo mínimos tenemos tiempo lo estamos por matar excelente estamos le tiramos un poquito de tarditos para sacar un poquito de vida Corremos hay que correr amigos por ahora no me sacó vida por ahora no me sacó vida y yo ya tengo casi más de la mitad curado así que estamos muy bien cracks ustedes amigos si tienen para comprarse a sakura comprense lo sabemos amigos que cuesta bastante chicara cuesta 5000 más o menos un champion pero ahora amigos le daré un código que te da 5000 de chicara y bueno ojalá amigos que le toque y el que ya tienes un crack 182 de vida ojo 182 de vida 72 77 vamos lo mató 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 22 bien amigos conseguí un pilar crack conseguí el poder amigos consigue el poder barriere crack conseguí el poder barriere hostia con ellos amigos hemos conseguido el poder barriere que te da caidú el bosque ha ido vamos a ver cuál ha estado barriere su mona strong no tengo ni idea amigos lo que quiere decir en inglés pero dice que da manning enemigos ok vamos a ponerle una letra vamos a sacar a ver alguno momentáneamente sacamos este vamos a crear y lo ponemos en la r excelente porque tengo todo ocupado ya a ver a mí a la barrera un amigo está genial está genial que era que muy bueno tenemos un nuevo código amigos que te da 5000 de chicara cracks con esos 5000 vas a poder comprarte un champion sí que sale 5000 o comparte lo que vos quieras así que amigos el nuevo código cracks el nuevo código es el siguiente 500 k members amigos el nuevo código es 500 k de members y a la una amigos a la dos de las tres te da sucesa amigos y te da 5000 de chicara cracks así que vamos a verificar si me lo chicara y exactamente a mí me da 10 mil amigos porque tengo un pase de que te da el doble de chicara todo por ser vip pero bueno amigos te da 5000 cracks así que amigos espero que te haya gustado el vídeo no olvides con like suscribirse y activar la campanita para la versión de ningún vídeo compartan con sus amigos amigos los quiero mucho cracks adiós